Bueno, yo creo que el Gobierno ya se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Va a traer los presupuestos y lo que esperan, pues bueno, parece ser que hay ofrecimientos. Vox se la venía apoyando estos años y si ahora quisieran seguir siendo útiles a los andaluces, pues deberían también aprobarlos, serían ellos los que tendrán que decidir si quieren seguir siendo útiles o quieren convertirse en otro partido más de la oposición, donde protestan pero no aportan. Y por otro lado, pues bueno, el grupo socialista ya se ha manifestado también el nuevo dirigente de espadas que bueno, que estaría dispuesto a apoyarlo. Lo que habría que ver es realmente si se va a quedar meramente en declaraciones o realmente va a cumplir sus propias manifestaciones con hechos reales. Yo no sé por qué a veces pienso que quizás es un canto de sirena, ¿no? Pero que tiene poco de realidad. La verdad es que yo creo que sería a lo mejor prácticamente casi inédito, ¿no?, que se aprobara o el PSOE unos presupuestos del PP o el PP unos presupuestos del PSOE. Pero yo creo que realmente, y me reitero en lo dicho, ¿no?, por el convencimiento que tengo, ¿no?, que si realmente se piensa en beneficio de los andaluces, pues este año hay nuevos retos que afrontar. Andalucía tiene que seguir por la buena senda de esa mayor inversión que hemos tenido en estos años de gobierno, en educación, en sanidad y en políticas sociales. Y lo que espero es que realmente así se suceda. Pero la palabra, lógicamente, la tienen los grupos de la oposición. Mi deseo como presidenta del Parlamento de Andalucía y como diputada de Ciudadanos es que haya presupuestos para el 2022. Pero, por desgracia, tiene que ser apoyado por parte de otros grupos políticos. No salen adelante únicamente con el Grupo Ciudadanos y el Partido Popular, con lo cual le corresponderá a ellos decidir si quieren ser útiles los andaluces o quieren seguir protestando sin aportar.